¡Hola! Te doy la bienvenida al Museo Interactivo Mirador. Mi nombre es Jimena Jara, soy facilitadora y en esta oportunidad nos encontramos en la sala de mecanismo, porque hoy fabricaremos un maravilloso sistema de péndulos danzantes. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Cinta adhesiva, hilo, plumón o lápiz para marcar, regla o huinta, tijeras, algo para colgar, usaré tuercas porque funcionan muy bien. Y para fabricar el armazón podemos utilizar los materiales que tengamos en nuestra casa, puede ser madera o tubos de PVC y elementos para ensamblar. El movimiento de un péndulo es un elemento excelente para estudiar, ya que a pesar de que su movimiento puede parecer complejo, lo vamos a estudiar de una manera más sencilla. Veamos cómo. Tenemos este péndulo con una masa colgando. La única fuerza que está interactuando en este momento es el peso. Ahora, si colocamos el péndulo en esta posición y soltamos, este comenzará a oscilar. Al sacar el péndulo de su posición de equilibrio, este buscará volver a su posición inicial, que lo va a acelerar de un lado hacia el otro, generando los movimientos oscilatorios. Luego de crear ya nuestro armazón, comenzamos a colgar nuestros péndulos. Debemos pegarlos todos de la misma manera, ya sea si usas silicona o usas cinta adhesiva. También tienes que respetar el largo de los péndulos que te vamos a entregar. Cada péndulo tiene que tener una distancia considerable en él, para que no se vaya a enredar. Y entre los péndulos tiene que haber una distancia de dos centímetros. Al terminar, nos ayudaremos de una regla o de una varilla para sostener y liberar nuestros péndulos. Observemos. Al comienzo, vemos que los péndulos se mueven todos juntos y luego observamos un patrón tipo culebra, disolviéndose en un desorden. Ahora los péndulos alternan y se mueven en perfecta oposición. Nuevamente hay desorden, seguido de una vuelta a la alineación perfecta. El ciclo completo se repite. Si no logras ver el patrón de movimiento de los péndulos, puedes ajustar su largo, acortándolo o alargándolo. ¿Qué está ocurriendo? Debido a los distintos largos de nuestros péndulos, existe un cierto desfase. Sin embargo, en un determinado tiempo, comienzan a generar patrones. Recuerda que la cantidad de oscilaciones por segundo recibe el nombre de frecuencia. ¿Lograste ver el baile de los péndulos? Nos vemos en un próximo capítulo de Manos a la Ciencia. ¡Suscríbete al canal!